... ...está con nosotros Marino Barroso, presidente del Smart Cluster... ...el Cluster Smart City de Andalucía... ...y presidente que va a representar a todas las empresas... ...que han venido hoy a esta jornada... ...donde veis que también tenemos algunas empresas del entorno... ...desde entorno de este ecosistema industrial... ...que sabéis que estamos desarrollando... ...en este campus científico-tecnológico... ...y vamos a tener, pues eso, un encuentro... ...porque queremos que nos asesoren... ...queremos saber mucho más sobre Smart Park... ...sobre ciudades inteligentes... ...sobre lo que hemos venido diciendo de aquí para atrás... ...hemos venido diciendo que queremos transformar esta ciudad... ...que queremos que esta ciudad sea una ciudad inteligente... ...que se monte en el carro de las Smart City... ...y qué mejor que trabajar con el Cluster de Smart City... ...para poder hacer esa transformación... ...ellos nos van a ayudar... ...es verdad que nosotros ya hemos iniciado ese proceso... ...que estamos trabajando en proyectos... ...encaminados a ese cambio que todos queremos en esta ciudad... ...en ese cambio en cuanto al empleo... ...en cuanto a la movilidad... ...en cuanto, bueno, pues eso... ...hacer una ciudad para los ciudadanos... ...es que nuestros parques industriales... ...sean parques industriales... ...en los que nuestras empresas se sientan cómodas... ...que lo hemos dicho siempre... ...que necesitamos que las empresas encuentren aquí en esta ciudad... ...un entorno que les permita desarrollar sus proyectos... ...por eso, ese posicionamiento que hemos hecho desde hace años... ...con los emprendedores... ...intentar desarrollar proyectos en este coworking... ...en el nuevo coworking digital que vamos a abrir... ...en el vivero de empresas... ...es decir, si ya estamos convirtiendo en un referente... ...para los emprendedores innovadores, tecnológicos, etcétera... ...qué mejor que continúe ese camino... ...acompañándonos de este Smart City Cluster... ...que realmente creemos que nos puede ayudar mucho... ...que puede aportar mucho al diseño... ...que nosotros estamos poniendo en marcha. El Cáster, yo voy a decir, de ciudades inteligentes... ...porque dentro del mar estamos... ...vamos a hablar un poco en castellano, ¿no?... ...el Cáster reúne, pues, unas 120 empresas... ...de todo tamaño, y esto quiero insistir... ...hay desde Telefónica o Endesa... ...hasta pequeñas start-up que están saliendo ahora... ...reúne todo ese tipo de empresas... ...reúne universidades, reúne talento al fin y al cabo... ...reúne talento de todo tipo de tamaño... ...y lo que hacemos desde el Cáster... ...pues sencillamente aglutinar esto... ...y este talento ponerlo a disposición de ciudades... ...de todo tamaño... ...que también quieren... ...que quieren traer. ...hoy día las ciudades no pueden estar como estábamos... ...o sea, en el fondo... ...lo que hacemos es... ...poner a las ciudades con las nuevas tecnologías... ...¿por qué?... ...en principio porque... ...mejoramos todo... ...vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos... ...cada ciudad tiene su problema... ...el problema de movilidad que pueda haber... ...no sé, es decir, en Madrid... ...no es el problema de movilidad que hay en Linares... ...¿eh?... ...pero también habrá otras necesidades y tal... ...pero da igual... ...porque... ...en el fondo... ...yo siempre digo... ...que esto de Smart City es una especie de excusa... ...¿eh?... ...para mejorar la calidad de vida también... ...pero para mejorar... ...la... ...eh... ...que las empresas aporten ideas... ...y se creen núcleos... ...¿eh?... ...núcleos de... ...de entendimiento de inteligencia... ...o sea... ...Linares tiene un ADN... ...industrial... ...clarísimo... ...de hace... ...no ahora... ...de 200 años... ...desde el plomo... ...y tal... ...pero bueno... ...esa etapa de industria... ...ya no es la que hay ahora... ...me llevo la idea grata... ...de que existen todavía... ...ya industrias aquí... ...están funcionando muy bien... ...¿eh?... ...y que han dejado atrás un pasado... ...que no era... ...que no era el que se tenía que haber adaptado ahora mismo... ...¿nosotros qué queremos aportar por la industria 4.0?... ...o sea... ...esa nueva tecnología... ...que... ...que no solamente vamos a utilizar a Linares... ...como... ...desarrollo... ...o como siquiera hasta colegio de India... ...pero que lo que se haga aquí... ...o lo que aportemos aquí... ...se pueda hacer en cualquier sitio del mundo... ...o sea... ...si mejoramos... ...la recogida de basuras... ...por decir una cosa... ...el Linares... ...podemos mejorar... ...la recogida de basuras en Toulouse... ...o en cualquier sitio del mundo... ...o sea... ...las empresas que trabajan aquí... ...eh... ...aparte de aportar talento... ...y... ...talento que debe de... ...de abrirse... ...y además... ...me llevo la gran... ...la gran idea... ...y lo he... ...esparpado... ...que... ...con todas las personas que llevo 10 minutos hablando... ...están involucradas... ...tanto Cámara de Comercio... ...como Universidad... ...como por supuesto el alcalde... ...que... ...no nos ha dejado ni respirar... ...cuando dijimos... ...vamos... ...vamos no... ...ya... ...y bueno... ...y aquí estamos en el ya... ...entonces lo que tenemos es aportar eso... ...aportar... ...las ideas nuestras... ...desde Cluster también... ...estamos muy bien conexionados con Europa... ...estamos muy al día... ...de todos los apoyos... ...económicos... ...que Europa está dando... ...incluso en zonas... ...no gratis... ...sino en ciudades... ...en ciudades más pequeñas... ...para fijar la población... ...y para... ...y yo creo que lo original es... ...reún un montón de condiciones... ...reún las condiciones... ...de un pasado industrial... ...reún las condiciones... ...de que ya existen también aquí industrias... ...eh... ...eh... ...y reúnen las condiciones... ...de tener uno... ...al frente... ...una corporación... ...y un... ...y una universidad... ...dispuesta a apoyar y ayudar... ...nosotros... ...venimos aquí a dar todo lo que tengamos... ...y todo lo que tenemos... ...esa es nuestra misión.